Música Ya llegaron ahorita aquí a la casa, Marlon, miren, ahí están ya, están en un recipiente, con agua, con sal Y ya este, vamos a tenerlos así unos días, mañana les monto otro acuayo, provisional Y después se van al, al grande, ponlos, a 1240 litros Yo también les prendo la luz, porque ya estaban, ya estaban relajados, pero ahí están ya Muchas gracias, próximamente nos vemos Aquí tenemos unos pececillos Que nos mandó un amigo, ya no los pudo, se le reventó su pecera Y pues ya no los, no los pudo tener Y pues no los, no los donó Aquí están, han estado en, en tratamiento, en observación Pero ahí están, son siete Díganme, que creen que son, yo digo que son una oranda Pero aquí están Ya vamos a este, ya se medicaron, ahorita, se desparasitaron Al parecer no trae ningún parásito externo Y pues ya se van a ir al Vamos a esperar dos días más Y se van a ir al acuario Al acuario grande A ver como, como les vaya Tienen un buen tamaño Ahí están, ahí están Se han tenido en temperatura ahorita, en 27 grados 26, 27 Para Porque ya los tenía con Con termostato Entonces para que no sientan La baja de temperatura A 25 Se les tuvo Con su termostato a 27 grados Este acuario fue nada más momentáneo Para tenerlos en la observación Al parecer están sanitos No tienen ninguna dificultad Han comido bien El ranchu que tengo Se está poniendo negro Del buen Se está poniendo negro Igual cambia a moro Pero ahí están Estos cuates Ya el propósito de este año Es reproducir este Ya reproducirlos Por especies Son los nuevos Compañeros que van a ingresar Al Al Monster Pan Díganme en los comentarios Que Que les gustaría que les Me sacaran del canal Papillas Yo creo que si vamos a hacer Vamos a hacer otra vez papillas Próximamente También haremos un zoom Que necesitamos Vamos a necesitar un zoom Lo vamos a armar Para que vean como lo armo Ahí están los Los animalitos Ya en un rato Los vamos a A checar Próximamente En el acuario grande Vamos a ver Si se pueden diferenciar Si son hembras O machos Yo digo que son Tres hembras Y cuatro machos Por la letanal Pero todos están chicos Para Diferenciar bien Ahí están los amiguitos Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vámonos en la cuello grande. Gracias. Vamos a ver cómo se acoplan. Gracias. Gracias. Vamos a ver cuáles hacen pareja. Gracias. 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 Vamos viendo hasta la próxima. Bye. 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 Bye.